¡Oh, yeah! ¡Yeah! 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 ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Qué sí? Tienes swag, tienes flow Si tu power no está low Te haces selfies y los vas Y mailing a tu crush Tienes tantos, tantos hobbies Que no te caben en el body Y después te da estrés Estudiar inglés Ya estás hablando más inglés Del que tú te crees Del que tú te crees Ya estás hablando más inglés Del que tú te crees Del que tú te crees Juegas fútbol, juegas básquet Chutas córner y marcas gol Ya no corres, eres runner Y te entrenas con tu coach Llevas sneakers en los pies Haces boxing en el ring Pero si hay que estudiar inglés Te haces un sprint Ya estás hablando más inglés Del que tú te crees Del que tú te crees Del que tú te crees Ya estás hablando más inglés Del que tú te crees Del que tú te crees Eres trending, eres VIP Y te crees que eres muy cool Pero se te baja el slip Y se te sale el culo Ya estás hablando más inglés Ya estás hablando más inglés Del que tú te crees Del que tú te crees Del que tú te crees Ya estás hablando más inglés Del que tú te crees Del que tú te crees Del que tú te crees Del que tú te crees